Hola, esta es la bitácora del tío Tom en un martes por la mañana. Espero que estén muy bien, aunque ustedes como podrán ver, pues me encuentran el día de hoy un poco cansado, con ojeras, ojeroso y con pocas ilusiones, aunque justamente esa es la razón por la que quiero grabar este video. Hay un par de temas que sí quiero por lo menos exponer en este canal de YouTube, porque ustedes, todos los que me siguen, todos los que están viendo estos videitos y de repente me siguen también en redes sociales, tal vez me pueden ayudar a encontrar, si no cordura, por lo menos un poco de perspectiva. Tengo un par de temas que me han estado inquietando en los últimos días y, pues bueno, quisiera platicárselos y tal vez con la ayuda de ustedes, con comentarios o simplemente con un like o con alguna forma de interactuar, me pueden ayudar a encontrar, pues si esto es el camino correcto de lo que estoy pensando o si de plano estoy exagerando un poco las cosas, pero bueno, ahí les va. La semana pasada, el 28 de septiembre, salió la actualización del Pro Tools 2022.9 y obviamente esto generó mucho ruido, grabé un par de videitos, los subí a YouTube y hubo muchísima respuesta también en cuanto, bueno, entonces que actualizo o no actualizo, porque de hecho así se llama el video, actualizar o no actualizar. Y pues bueno, la respuesta, digamos diplomática es, no actualices, no actualices, repito, no actualices. Y ahí les va por qué. Creo que esto es un tema que no nada más afecta a Avid y a Pro Tools o en general herramientas tecnológicas de grabación de audio. Nos afecta todos los días con actualizaciones de Apple, con actualizaciones del sistema operativo de Windows, que si debemos subir a Windows 11 o no, que si debemos actualizar al nuevo sistema operativo, que ya viene el nuevo, más reciente y mejorado sistema operativo de Apple, Ventura. Y apenas estamos como que tratando de agarrar la onda y nos bombardean con todos estos asuntos de que hay una nueva actualización y que si actualizamos o no. Entonces, además de esto, el miércoles justamente de la semana pasada también sucedió otra situación que me tiene inquieto y más adelante les platicaré un poquito más el chisme. Pero, pues, referente a este tema, ¿debo o no debo actualizar? Mi respuesta contundente es no. No actualices a menos de que sea indispensable, a menos de que sea urgente, a menos de que estas nuevas funcionalidades de un programa realmente te puedan cambiar la vida. Entonces, claro, el Pro Tools nuevo te da esta onda del Melodyne y que si el Ara 2 y que si el Audio Bridge y un montón de otras cosas. Pero también me ha pasado, y perdón que lo diga así, pero me ha pasado que justamente teniendo un canal de YouTube, teniendo clases todos los días, estando con alumnos todos los días, me pasa que el alumno me pregunta, oiga, profe, ¿si actualizo o no actualizo? Entonces le dices, ok, no actualices. Y actualizan. Y de repente fallan cosas e indirectamente no es que sea así, no te van a apuntar y decir, es que tú me dijiste que actualizara. No, yo te dije que no actualizaras. Pero muchas veces esa información, a través de nuestra manera de entenderla, la interpretamos de manera que nos convenga más a cada uno. Entonces vamos a suponer que te digo, sí, actualiza. Actualizas el sistema operativo o actualizas Pro Tools, pones un nuevo sistema operativo o una nueva actualización del Pro Tools, vamos a suponer que es el 2022.9, y de repente algo falla. Porque sí, van a fallar cosas. De hecho te puedo decir que en mi caso el Steven Slate Drums ya se me rompió con esta actualización. Afortunadamente la hice en un clon y no en mi disco original. Pero van a suceder esas cosas. Eso es inminente. Entonces, por eso mismo te digo, no actualices, a menos de que sea una situación prácticamente que te cambie la vida. Entonces, pues bueno, por un lado eso, y por otro también manifestar un poco... Aquí tengo que respirar, porque no sé si es decirle un coraje o una situación que traigo atravesada, me da de repente como estas emociones mixtas, leer comentarios en redes sociales, en foros importantes de audio, de video, en donde cada vez más a mí me da la impresión de que la gente ya no está dispuesta a leer. Es más, déjenme mostrarles este ejemplito, porque es de las cosas que no entiendo. Entonces, a ver, vamos a abrir el documento de Avid en donde te dicen todo lo que puede salir mal cuando actualizas. Miren, aquí ya está abierto este documento. Esto fue el zip que les mencioné en el primer video del miércoles. Y aquí viene el Reference Guide, viene el Quick Reference Guide, que les recomiendo mucho este documento, que también lo grabé por ahí en otro video. Pero fíjense esto. O sea, de verdad, Avid, perdón que lo tengan que decir así, soy instructor certificado por parte de Avid y le tengo un gran aprecio a toda la gente que está haciendo posible el que la gente esté educada en Avid. Felipe Capilla, Andy Hagerman, gente que también se dedica a distribuir y a dar buena información en redes sociales, Eric Moreno, por ejemplo. Pero a ver, de verdad, Avid, ¿tú crees que la gente va a leer este documento de cuarenta y tantas páginas diciéndote todo lo que podría salir mal y todos los códigos de error que pueden llegar a suceder en ciertas circunstancias? Yo, la verdad, por mi experiencia te puedo decir no, la gente no lo va a leer. Tal vez yo soy uno de esos locos, uno de esos raros freaks, nerdazos que sí se pone a leer esto. Déjenme abrirlo bien para que lo vean. Ahora sí que con detenimiento. Vamos a poner esto un poquitito más grande. A ver si ahí está. Perfecto. Miren, aquí viene toda esta información de si vas a instalar el software 22.9 en esta plataforma. En este caso este es el documento de Mac, pero hay otro de Windows. ¿Ok? Te recomendamos que, bueno, pues podría suceder esto. Eso está bien, es informativo lo que me digas, pero así, digo, hay cosas como estas de que si desconectas tus audífonos mientras estás grabando, probablemente Avid o el Pro Tools se va a detener. Ok, ya le agarré la onda, pero hay muchas otras. Miren, error tal, que si el videocodec, que esto y el otro, la verdad, por mi experiencia, está muy difícil que la gente lea eso. La gente actualiza y luego se queja en redes sociales, en foros, diciendo que Avid me destrozó esto, que por culpa de Avid no sé qué, que por culpa de Pro Tools, que Pro Tools es una porquería. Ya saben, todas esas cosas mal informadas que la gente dice. Y, pues bueno, por un lado está eso y por otro lado también la situación de que a mí me ha pasado esto, por no leer, por no tomarme el tiempo, por no cuidar estas actualizaciones, pues te arriesgas y dices, está padre, ¿qué podría salir mal? Y de repente sucede que instalas y, pues, fallan cosas. En mi caso, por ejemplo, Steven Slade Drums, la versión de Steven Slade 5.5, pues ya nada más abre una ventana en negro y, pues, ahí estás, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Si yo hubiera actualizado esto en mi sistema principal, me hubiera metido una broncota porque, pues, ya no jala, punto. Y de que se va a resolver, sí, en algún momento se va a resolver, pero quién sabe cuándo, ¿no? Eso por un lado. Entonces, quiero que entiendan mis emociones mixtas al respecto. O sea, por un lado tienes una compañía grande, una compañía seria, que parece que no agarra la onda que la gente no lee. Y tienes gente que no lee y que luego pide respuestas en foros y pregunta cosas súper básicas de las que, bueno, hasta me cambia el tono de voz aquí, pero si a veces estoy con la tentación de contestarles en los foros y en estos, pues, en estos lugares donde preguntan cosas, tengo ganas de decirles o de ponerles algo así. Esa es justamente la razón por la que deberías certificarte. Por lo menos toma un curso básico, ¿sale? un curso básico, aprende algo, no nada más saques información, no nada más le pidas a la gente que te ayude. Y, pues sí, en cierta forma me estoy molestando porque a veces siento un poco eso. Hacemos un gran esfuerzo, no solo yo, si lo quieren tómenlo como una opinión totalmente subjetiva, pero creo que no estoy solo, hay mucha gente que sí estudiamos esto, que sí nos dedicamos a investigar, que sí nos dedicamos a explicar y hacer cosas y da mucho coraje que luego haya gente que asuma que porque puede publicar en alguna red social, en algún foro o alguna pregunta irrelevante o una pregunta súper básica y ni siquiera tiene ganas de buscar o de encontrar una respuesta, simplemente asume que la gente te va a ayudar. Pues sí, es complicado, ¿no? Y digo, ahorita también mantener un poquito más el estilo y la cordura. Me ha pasado muchas veces que trato de contestar preguntas en el canal de YouTube y la verdad es que aprecio mucho lo que me escriben y trato, de verdad trato de contestar todas las preguntas. A veces hay situaciones en las que llega un punto en el que digo es que no sé la respuesta y tengo que decírselos así claramente, no sé, tengo que investigar igual que tú, tengo que meterme a foros, tengo que buscar en Google y hay como dos criterios ahí, la gente que ya investigó eso y luego pregunta y cuando le ayudas obviamente valora esa respuesta y valora lo que hiciste por ellos, pero también hay gente que asume que porque tienes un canal de YouTube y porque te pueden escribir en los comentarios te ponen un comentario y ya, se esperan a que tú les des la respuesta y luego también se ofenden si les quieres cobrar por una asesoría. De verdad, esto lo tengo que decir así, me encabrita, me enoja, me molesta cuando la gente antes de siquiera preguntarte cuánto les vas a cobrar, uno, asumen que no les vas a cobrar, dos, que es porque es por cuates y tres, ya que llega el momento y dice, ¿cuánto me vas a cobrar y por qué tan caro? ¿Qué te puedo decir? Bueno, ya lo dije, no es no necesariamente me siento mejor, no me siento así todos los días, pero bueno, esta disfrentiva va un poquito por el lado de que si vas a actualizar, por favor, investiga, lee, averigua, prueba, toma una decisión fría y esa decisión fría no es nada más así porque, ah, es que dice Thomas que actualice si puso su videito entonces ya actualizo y luego me meto en broncas, ¿no? Te puedo asegurar que nadie de los que estamos trabajando seriamente con Pro Tools, no sé, me imagino un César Pineda, me imagino obviamente Felipe Capilla, me imagino Andy Hagerman, gente interna de Avid y fuera de Avid, ni de chiste van a actualizar a menos de que sea una decisión bien informada. El otro día vi que César Pineda actualizó su Pro Tools y era una decisión bien informada porque quiere usar Melodyne en un contexto muy específico y obviamente sabemos a lo que nos arriesgamos, ¿no? Pero, ¿cómo lo pongo diplomáticamente? Tengo ganas de, bueno, lo voy a decir, no mames, pongan las cosas en perspectiva, pongan las cosas de alguna forma de tal manera que si nos van a pedir ayuda a quien sea, a cualquier especialista de donde sea, por lo menos respeten el tiempo, respeten la dedicación, respeten el pues también todo este tiempo que le hemos invertido en aprender a hacer estas cosas. A veces tenemos soluciones a problemas que para ti parece muy fácil preguntarnos si tenemos la solución, pero nos llevó a veces meses, años, llegar a esa respuesta y de repente sí, por lo menos, aunque sea un poquito en plan de pues sí, por lo menos es que no es respeto, es tal vez valorar o agradecer o por lo menos darte una palmadita en la espalda o un comentario, alguna cosa que te haga sentir que sí valió la pena, ¿no? Nosotros, por lo menos en mi caso, creo que hacemos esto por mucho amor al arte. Te puedo decir que un video, cualquier video, ponte que llego a mil vistas en un video, eso no me genera un ingreso pero para nada importante, tal vez me podré ganar mis 22 pesitos que en dólares pues es nada. Ajá, y a veces sí como que tal vez por cuestión de ego si lo quieres llamar así necesitamos esas palmaditas en la espalda. Entonces, por un lado, o sea, les quiero agradecer a todos ustedes que me siguen en YouTube y que han comentado cosas, eso es increíble, la verdad es que sí me siento muy apoyado con ustedes y por eso me atrevo a grabar este video de hoy y por otro lado les quiero platicar una anécdota que viví la semana pasada que todavía estoy tratando de asimilar, estoy seguro que en algún momento me voy a poder reír de eso pero en este momento la verdad es que todavía estoy un poco como en plan bastante serio, por ahí Gus Proal que con quien trabajo de repente un gran maestro de comedia el maestro Gus pues me ha platicado me ha comentado que tragedia más tiempo es comedia entonces espero que esto en algún momento se vuelva algo divertido algo cómico en ese momento como les digo no lo es resulta que la semana pasada me contactaron en una universidad en la que he estado dando clases di clases muchos años en esa universidad es una universidad importante en la Ciudad de México en el centro de la Ciudad de México y es una universidad y es una universidad que yo atesoro mucho le agradezco varios años estuve muchos años tuve la fortuna de ser pues nombrado o por lo menos tener reconocimientos como maestro mejor evaluado en múltiples ocasiones y pues creo que esa de las universidades a los que de veras he llegado a querer a los alumnos y a tener como un aprecio sincero por todo lo que se hacía en esa universidad y se hace en esa universidad hace ya bastantes años dejé de dar clases presenciales pero he seguido dando clases y asesorías y consultorías indirectamente bueno me contactan para dar clases de nuevo para sustituir a un maestro que pues por razones personales se tiene que ir de la universidad y perfecto fui a visitarlos me presentaron al grupo todo este asunto y cuando llega el momento de ir a recursos humanos pues la respuesta así contundente fue pues es que te podemos pagar esto una cosa pues no puedo decir insignificante pero si una cantidad que incluso es menor a lo que yo ganaba antes hace 7 años ajá y pues menos de la mitad de lo que estoy generando actualmente en otros proyectos dentro de la misma universidad y la respuesta de recursos humanos es pues es que tenemos tabuladores y tenemos estas circunstancias de pues que así son las cosas se me hizo una falta de respeto se me hizo pues sí una grosería en ese sentido una mentada de madre por no decirlo de otra forma que tengan la osadía de llamarte para supuestamente valorar tu trabajo supuestamente valorar lo que sabes hacer supuestamente tomarte en cuenta supuestamente quererte para luego no estar dispuestos a ni siquiera negociar o ni siquiera abrir la posibilidad de platicar sobre un presupuesto y sobre otras cosas entonces aquí creo que no se trata de un tema de dinero se trata de un tema de valoración se trata de un tema de justamente valorar ese tiempo esa experiencia esos treinta y tantos años que tenemos muchos de nosotros en este campo y pues bueno es que tristemente así es la situación la gente ya no valora muchas cosas todo lo quiere gratis todo lo quiere bueno bonito y barato en fin pues bueno que te puedo decir eso es un poquito mi inquietud y yo creo que esto fue la gota que derramó el vaso y pues eso llevó también a que mucha gente que me preguntó sobre que si actualizar o no me agarró un poquito de malas entonces si te traté un poquito de malas discúlpenme por favor a veces tenemos estos días a veces no he contestado con la dedicación y con la clavadez que se merecen pero también quisiera poner esto en contexto para que entiendan qué es lo que está pasando y también pues ver qué opinan no si tal vez ya soy un ruquito amargado perdón que pues ya no quiere cambiar y esas cosas porque también podría ser o si de plano tal vez tengo razón o estoy totalmente perdido en esta onda entonces pues bueno si quieren considerlo como una miniterapia que estoy haciendo con ustedes aquí balconeándome con estos temas y pues bueno me encantaría saber qué opinan me encantaría saber qué qué punto de vista tienen al respecto y pues bueno la moraleja de este video es no actualicen no actualicen y si actualicen lean investiguen averigüen y pues bueno aquí estamos obviamente cualquier duda que tengan respecto a actualizaciones de Pro Tools aquí estamos y con gusto les puedo ayudar nada más si les pido investiguen primero traten de hacer las cosas por lo menos inténtenlo y ya que se atoraron en algo bueno pues ya vemos cómo podemos encontrar una salida para que no se convierta el pues a ver te aviento el problema resuélvelo y luego cuando llega el tema de pues si te voy a cobrar por mi tiempo pues que no se me saquen de onda que nos lo tomen personal porque finalmente a esto me dedico y a esto también me dedico y lo hago con mucho gusto lo hago con mucho cariño y lo hago con muchas ganas pero pues que vean también de que de repente hay días como estos sale pues bueno les agradezco su tiempo perdón por este mini rant o mini este despepitado de inquietudes y demás pero pues a veces uno se siente como Mafalda que dice paren el mundo que me quiero bajar sale que tengan un buen día nos vemos bye y Gracias por ver el video.